Según un informe reciente de la Organización Mundial de la Salud, alrededor del 15% de adultos padecen esterilidad. Esto equivale a uno de cada seis personas de la población. La fecundación in vitro es la unión de un óvulo y un espermatozoide mediante un laboratorio. Para cumplirlo es necesario acudir a un médico profesional, crear una historia clínica y realizar los exámenes necesarios para iniciar un tratamiento efectivo para la paciente. Actualizar algunos exámenes muy importantes para valorar que la mujer esté óptima para hacerse el in vitro, como pruebas hormonales para ver la reserva ovárica, una ecografía para contar cuántos óvulos hay en los ovarios, ver cómo están las trompas y un examen de semen. Aunque es un desafío, los resultados son esperanzadores, incluso para mujeres mayores de 35 años que tienen algún inconveniente para ser madres de forma convencional. Este procedimiento puede realizarse desde la mayoría de edad. Un 40% son causas de solo factores de la mujer, un 30% causas de solo el hombre, otro 30% causa combinación entre hombre y mujer. Entonces por eso es muy importante hacer una investigación a la pareja. Cristina quiso ser mamá joven, pero una obstrucción de las trompas de falopio no lo permitieron. Ella y su esposo intentaron varias ocasiones ser papás, pero fue este procedimiento con expertos lo que los llevó a ser padres de María Paz, que hoy tiene dos años. El tratamiento fue efectivo al primer intento, sin dolor, bastante rápido, bueno. No tengo cinco embriones congelados y espero, pues posiblemente, tal vez volver a ser madre. Este tratamiento exige energía física, emocional y paciencia. El estrés y la depresión son comunes. Por eso es importante contar con un equipo de profesionales que asista a la pareja durante este tiempo. Cada año más personas optan por este método. En el mundo hay más de 10 millones de niños nacidos por fecundación in vitro.